A ver, les enseño, la seguridad es lo primero, estos arneses van enganchados aquí arriba, miren, aquí, luego bajamos y aquí se le da un clic, un clic y segundo para que arranque. Ahora sí, vámonos, esta es la palanca de para adelante y para atrás, si le subo este, baja mi palanca o sube, pero estamos podando con el amigo Toño, miren, estas son mis tijeras, ahora sí Toño, a darle, miren, el amigo Carlitos podando árboles de manzana, miren como trabaja mi amigo Carlitos, saludos a toda la raza. Desde Washington, para todo México y el mundo, saludos amigo, saludos, manden saludos, ¿Quieres mandar saludos compa? ¿A dónde? Órale, sí, hace un chingo de frío, estamos como a cero grados, saludos a, saludos a quién Carlitos? A Puebla, ¿dónde? Saludos a dónde carnal? Saludos para Chiapas, saludos para San Luis, saludos para Puebla. Eso, sigan la página amigos, vamos a darle.